¿Te has dado cuenta que a veces aprendemos las lecciones de la vida demasiado tarde? Te tengo que confesar que de las lecciones de las cuales te voy a hablar en el podcast del día de hoy, yo las aprendí tardísimo y eso afectaron demasiado mi desarrollo profesional y personal y no quiero que te pase a ti. La vida puede pasar demasiado rápido y nosotros vamos queriendo alcanzar no sé qué y al final del día estas lecciones pueden ser transformadoras y de mucha enseñanza en tu desarrollo personal. No te las puedes perder, no esperes a que te suceda para que aprendas. Así que hoy te voy a hablar de las 10 lecciones que aprendí demasiado tarde en mi vida y que me afectaron. Para que a ti no te afecten, quédate porque este episodio es de los que vas a disfrutar muchísimo porque va a transformar y puede transformar el rumbo de tu vida. No se diga más. ¡Venga! Impactantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Liderazgo de Impacto. Soy Mario Elsner y yo te acompañaré en este viaje que se llama Vida para que tú alcances tu desarrollo como líder o persona de influencia y que hagamos la diferencia juntos y aprendiendo tú de mis errores. Como yo he estado en tus zapatos y quizás te llevo algunos años de ventaja, ya lo viví. Y créeme que no voy a utilizar teorías raras, cosas de libros y nada re embumbante o tecnología astro nuclear. No, para nada. Te voy a contar vivencias, cosas que me han pasado, que he visto en estos años o en este viaje de mi vida que me han ayudado a que yo me convierta en lo que hoy llamo un líder de impacto. Como bien sabes, no hay una fórmula secreta, pero lo que sí existen son habilidades, experiencias, mentores y cosas de las cuales uno puede ir aprendiendo para que no seamos el líder perfecto porque no existe, pero que sí seamos mejores personas cada día y de ahí quizás podamos ser un líder con el que todo el mundo quiera estar. Pero, quitándose choro, vamos a hablar del tema de hoy que es sumamente apasionante. Diez lecciones que he aprendido con el tiempo que, de cierta forma, pudieron haber cambiado mi vida si las hubiera aprendido quizás unos segundos antes. Ahora, puede ser que cuando las vayas escuchando digas, hey, todos las saben, todas las conocen. Sí, puede ser, puede ser que sean súper obvias y digas, ah, todo el mundo tiene que saberlas. Sí, las sabemos, pero la pregunta es, ¿las hacemos? ¿Las aplicamos? ¿Tomamos acción en ese camino? Porque al final del día, a veces casi todos sabemos lo que tenemos que hacer o lo que es correcto e incorrecto. La diferencia entre las personas son en las que no hacen y las que sí hacen y toman acción. Pequeño detalle, pero en el accionar es el ir aprendiendo y es en el ir avanzando. Hay otros que se quedan cuestionándose todas las razones por las cuales no deberían hacer. Escusitis, pretexitis y bueno, todo lo que tú quieras. El punto número uno es muy duro de aceptar y difícil de confrontar, pero es una realidad. Triste puede ser, pero tienes que aceptar y tenemos que aceptar. Y yo acepté que yo era el único responsable de mis cosas, de mis resultados, de mis acciones. Pensar todo lo contrario es que desperdices energía. ¿Y a qué me refiero? Que tú eres el director general, el líder de tu vida. Tú eres el que decide. Tú puedes contratar, despedir, promocionar. Si alguno te gusta, cámbialo. Tú tienes ese poder. Deja de culpar a nuestros papás, a nuestra familia, a lo que sea, al clima. Bueno, tenemos grandes cosas a las cuales podemos culpar. ¿A mí qué me pasaba? Que yo siempre responsabilizaba mi adolescencia, la vida difícil que me había tocado vivir, que pude haber tenido muchos más privilegios y no los tuve. Y veía a mis compañeros y decía, él sí tiene esa ventaja. Cuando dejé de ver qué tenían todos los demás o qué es lo que yo no tenía y me empecé a concentrar en lo que sí tenía, fue cuando empecé a avanzar. Fue cuando acepté cuál era mi realidad y empecé a construir con las acciones que eran necesarias para avanzar y dejé de voltear a ver a los lados. ¿En qué etapa de mi vida me pasó? Treinta y tantos. Perdí casi 15 años, yo creo, porque de adolescente sí me preocupaba mucho más lo que no tenía. Cuando no veía lo que sí era y me enfocaba más en qué tengo, qué hago, en lugar de ver quién era yo y cuáles eran mis fortalezas. Deja de voltear a ver a los lados, responsabilízate y tienes que saber que toda acción tiene una reacción. Tú eres el responsable de todas tus acciones. Si no vas a estudiar, vas a tronar. Tú, no porque tus papás te ayudaron o no te ayudaron. Simple, pero duro. Dos, la vida es muy corta. Cuando estamos jóvenes, creemos que podemos desperdiciar el tiempo, que no me presionen. Me puedo pasar quizás un día viendo tele, desperdiciando el tiempo. Cuando llegas a los cuarenta y tantos, hay gente que te habla de la crisis de los cuarenta. Bueno, aparte de los achaques que yo empecé a sufrir, yo me empecé a dar cuenta que ya tengo días de menos. Sí, sí, ya voy de bajadita. Hay amigos míos que lamentablemente nos han dejado y ya empiezas a escuchar de cosas diferentes, tu conversación es diferente. Crudo, pero es cierto. Y hoy trato de maximizar mi día, trato de hacer cosas que valgan la pena. La vida es muy corta para desperdiciarla peleando, argumentando, quejándose y desperdiciando tu tiempo. Es muy valioso. Disfrútalo, vive tu presente. Acabo de grabar un podcast acerca de ese tema. Nos vivimos agobiando tanto por el futuro o lamentándonos del pasado que dejamos de vivir nuestro presente. Así que evalúa esto. No hay ocasiones especiales. No esperes el momento perfecto. Si quieres comprarte un helado, cómpratelo. Si quieres disfrutar las cosas, disfrútalas. Ojo, tampoco es que te vuelvas loco o loca y que pierdas el estribo y vayas a hacer me dijo Mario que hay que vivir la vida loca. No, tampoco se trata de eso, pero sí de vez en cuando consiéntete o darte esos regalos. Tercero, si algo te molesta, cámbialo. Si no te molesta tanto, acéptalo, pero deja de quejarte. Si no puedes controlarlo, no te agobies. Y recuerda que lo que puedes cambiar es a ti mismo. Y eso sí puede cambiar. No esperes que el mundo cambie. Hace poquito grababa un video de TikTok que decía deja de esperar X de las personas. Bueno, una de las cosas que uno tiene que dejar de esperar es que cambien. Si no te gusta tu trabajo, no digas mi jefe es tóxico. No esperes que él cambie. No creas que él va a cambiar. Él tiene que hacer su propio viaje. Y hay gente que no cambia. Yo siempre trabajo con lo que yo controlo, que es un servidor. Y si puedo cambiar de trabajo, de decisión, de actitud, es eso. Acá es lo que hay que tener mucho cuidado. Y de verdad se los digo con todo el cariño del mundo. Ustedes no cambien para mal porque otras personas no cambien. Si mi papá no me trata bien, si mi jefe es tóxico, ustedes no se vuelvan tóxicos. Si mi jefe es tóxico, yo me voy a volver por eso mediocre. Y de verdad vas a sacrificar tu talento porque él está mal o porque ella está mal. No, para nada. Ustedes no cambien. Cambien para bien. Cuatro. Pero lamentarás demasiado las cosas que no hiciste. No, las que sí hiciste. ¿Cuántas veces somos absorbidos por este temor? El miedo nos paraliza. Evitamos hacer cosas por miedo al fracaso, por el miedo a que dirán, por el miedo que les voy a caer mal. Y terminamos arrepintiéndonos. ¿Qué hubiera pasado si, como una vez me dijeron, el hubiera no existe? Es difícil aceptarlo. Pero yo a los veintitantos años renuncié. No fue la decisión más inteligente, pero renuncié a mi trabajo que ya tenía yo cinco años. Estaba yo ganando bien. Me fui un año a la aventura de viaje a Europa. Me vas a decir, oye, fue la decisión correcta. Pues en ese momento se hacía sentido. Pero no me arrepiento para nada porque tuve la oportunidad de vivir con 10 dólares al día haciendo backpacking, durmiendo en los parques, es tener todas estas experiencias que cargo en mi maleta y que sé que me fortalecieron porque sobreviví ante la adversidad. Y sí, no fui como fresa en un camping. Para nada dormíamos en el tren. Perdí mi pasaporte. Bueno, no me lo perdí. Me lo robaron. Y bueno, porque me dormí medio tonto. Y bueno, cometí muchos errores y cometí y aprendí muchísimas cosas de esos viajes. Así que no me arrepiento para nada de lo que hice. ¿Saben de qué? Sí, me arrepiento de las cosas que no he hecho porque fui dominado por mis miedos. Yo puse un negocio cuando tenía 19 años, fracasé. Puse otro negocio a mis 25, 26 años y troné como palomita. ¿Y saben qué? De ahí me metí en la cabeza que yo no podía y durante mucho tiempo no me atrevía a ser emprendedor hasta que a los 40 y tantos me volví a aventar. Pero tuve que hacer una transformación mental para perder ese miedo. Es mejor intentarlo. Atrévanse. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa es la frase que hoy me repito. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh, vamos a hacerlo. Y si no, aprendemos. Cinco. ¿Saben cuántas veces yo hablaba de mi yo del futuro? Uy, cuando yo logré esto, cuando yo sea perfecto, cuando yo tome estos cursos, cuando yo tenga esta capacitación, cuando yo tenga este monto de dinero. Ese yo del futuro, ay, si lo conociera, estaría orgulloso de lo que yo pienso de él. Sí, pero entendí que si yo no trabajaba con mi yo del presente, no iba a haber un yo del futuro. Casi siempre quería y aspiraba a llegar a ser eso. Pero se me olvidaba que en lugar de estar soñando, tenía que tomar acción para hacer cosas, para que ese yo del futuro existiera. Y después te das cuenta que a lo mejor es medio superficial y que si hubiera conocido ese yo del futuro, era muy inalcanzable, era perfecto. A lo mejor no era una persona con la que yo me hubiera querido sentar a tener una charla productiva y con la misma estaba en mi lista de las personas con las que yo no quisiera estar porque a lo mejor era materialista, se preocupaba por cosas que hoy en mi presente no comparto. Y sí, ese era mi yo del futuro, que lo hacía mi yo del pasado, que al final es un revoltijo. Pero lo más importante es que trabajemos con tu yo presente. Porque si tu yo presente no hace nada al respecto, uy, Dios mío, te vas a dar cuenta que tu yo del futuro va a ser igual que tu yo del pasado. Todavía estoy aprendiendo a caminar ese viaje. Seis, esto es difícil y es una neta. Prioriza tu salud. Miren, precisamente estas semanas empecé con dolores de muelas. ¿Por qué? Porque nunca tenía tiempo para ir al dentista. Aparte que no me gustaba ir, pero lo pateaba, lo pateaba, lo pateaba. ¿Qué pasó? Que ahora tengo que ir como 10 veces en una semana para que me arreglen un problema que se me ha ido complicando. Así es. ¿Cuántas veces no dejamos nuestra salud de último o postergamos lo que tenemos que revisar? Y lo estoy diciendo y aún así me cuesta trabajo aceptarlo. Yo soy de las personas que se abandona muchísimo al vivir solo tanto tiempo. Yo me curaba con aspirinas, sopa maruchan y con mucho sueño. Porque eso sí, dormía todo el tiempo. Y era la manera como yo me curaba. Si me iba bien, me tomaba dos Advil. Pero hoy, casi a mis 50 años, ya me preocupan porque estos achaques ya se vuelven un poco más permanentes. Hay que cuidarse, no hay que descuidarse. Tampoco les estoy diciendo que se vuelvan radicales, pero sí es importante que cuiden su salud. Esta maquinaria tiene que aguantar porque el cerebro va a una velocidad. Cuando yo ya tengo 50 años, a lo mejor es mucho más maduro, pero mi cuerpo no me está acompañando. Ya me duelen las bisagras. Siete, va de la mano. No arruines tu salud con la excusa de ganar dinero. Ojo, yo fumé demasiado tiempo y hoy acepto que soy un adicto a la nicotina y me costó muchísimo trabajo. Pero yo me justificaba que fumaba por la ansiedad, por el estrés, porque estaba yo trabajando, construyendo mi futuro y haciendo dinero. Neta, eso de verdad, hoy que lo pienso y digo, esa es la verdad que yo me decía. Esa es la verdad que me decía cuando me fumaba dos cajetitas al día porque estaba yo estresado y me justificaba porque eso era lo que me calmaba. De verdad, ¿cuál es tu pecado? ¿Qué es lo que estás haciendo o qué te estás automintiendo para darte una razón por la cual estás construyendo tu trabajo, tu dinero, lo que tú quieras? Estás, no sé, desvelándote, durmiendo mal. ¿Qué estás haciendo? No vale la pena. De verdad, no lo vale. Porque al final vamos a tener que pagar o vamos a tener que usar ese dinero para curar nuestra salud. Y entonces vamos a estar tablas. ¿De qué sirvió? Ocho, no desperdicies tu tiempo. Y miren, ya hablé de algunos puntos, pero acá hay otros, ¿no? Y está desde ver la televisión, programas que no te agregan valor, perder el tiempo. Y me ha pasado, ¿eh? Tampoco les he dicho que no. O sea, hubo un tiempo que perdía yo. Por ejemplo, veía yo fútbol. Le dedicaba yo mucho tiempo a ver fútbol. Hoy no veo nada de fútbol. Ni siquiera la tele, ni siquiera las noticias futboleras. ¿Por qué? Porque hoy estoy ocupado haciendo este podcast o estoy haciendo otras cosas. Lo que cuando tú decides qué quitar de tu vida, que no te agrega o que es un desperdicio, lo sustituyes porque así funciona. Pero trata de sustituirlo por cosas que valgan la pena, no cosas que pase un día y como yo decía en otro video, un lunes cualquiera, ¿no? ¿Qué hiciste productivo? Nada. Me quedé viendo, no sé, a Faitelson hablando de fútbol. ¿Y qué? ¿Me volvió mejor? ¿En qué? Simplemente tengo un tema de qué hablar que a lo mejor ni siquiera es cierto o que si fue penal o no fue penal. Nueve. Yo acostumbraba a sobreestimar lo que iba a hacer en un día y a subestimar lo que hacía en un año. ¿Cuántos objetivos o metas te pones el primero de enero? ¿Cuántos? ¿Diez? ¿Cinco? ¿Uno? ¿Tres? Güey, puedes hacer muchísisísimos más. Subestimas las verdaderas acciones o cambios de tu vida. Y por el otro lado, si ves mi agenda o veías mi agenda antes del día, quería hacer 20 cosas. No es ni uno ni otro. El chiste es hacer dos actividades diarias poderosas que cambien tu vida, que muevan el tablero, o que muevan, que literalmente hagan la diferencia, que hagan un cambio. Y poco a poco te vas a dar cuenta que en tu año vas a tener muchos más logros y logros grandes. Pero es hacer menos, más poderosos en tu día, pensando hacer más cambios en tu año. Y esta es de pilón. Nunca es demasiado tarde. Es que es demasiado tarde para que yo tenga, esté en TikTok. Es demasiado tarde para que yo estudie otra vez. Es demasiado tarde. ¿Cuántas veces no nos decimos eso? Neta, de verdad, no nos cansamos de ponernos esa justificación. Nunca es demasiado tarde. Yo empecé a estudiar otra vez a los 40 años comercio electrónico. ¿Y por qué? Porque era algo que necesitaba. Empecé a hacer mi primer TikTok, lo hice a los 46 años. Hoy casi tengo medio millón de seguidores. El podcast siempre es tarde. Bueno, hoy estamos en los top 10 o top 15 del negocio en México. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? Hay un montón. Sí, hay un montón, pero nunca es demasiado tarde. Y cuando lo quieres hacer genuinamente por las razones adecuadas, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para enamorarse. Nunca es demasiado tarde para invertir. Nunca es demasiado tarde. No se digan esa verdad. Y esas son de las lecciones más importantes que he aprendido en mis más de o casi 50 años que voy a cumplir en octubre. Por cierto, si me quieren felicitar. Ahí te la dejo y espero que este podcast haya sido de tu agrado. A lo mejor son cosas que puedes decir y son obvias. Yo ya las sabía. Bueno, empecémosla a hacer. Hay más. Sin duda hay más. Cuéntame o escríbeme ahí si crees que se me olvidó una para agregar valor a nuestra comunidad. Si te gustó, regálame 5 estrellitas en Spotify o dale like en YouTube o ponle ahí click para que te avise cuando lance más episodios del podcast. Compárteme con tus amigos o amigas que estén en esta misma onda que nosotros de hacer la diferencia porque pues no bailo, no canto, no nada y tampoco monetizo. Realmente eso lo hago por gusto, pero la manera en que me ayudas y me hacemos reciprocidad es compartiendo este contenido con otras personas que tú creas que podemos hacer un pequeño cambio que les va a ser de utilidad con la misma y de pasito en pasito hacemos la diferencia. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Ahí te la dejo y nos vemos en el siguiente episodio de Liderazgo de Impacto. Se despide de ti Mario Elsner lo que se define como un líder incómodo pero que quiero ayudarte a que nos veamos en la cima.